Muchos saludos a todos y muchas gracias a Alcela por habernos invitado a participar en este evento. Espero se encuentren muy bien y lamento mucho no poder estar presente físicamente en esta ocasión. Sin duda estoy segura habrá otra oportunidad muy pronto. Como todos sabemos, la nueva arquitectura de integración global y regional impone una serie de retos que requieren de respuestas innovadoras, que promuevan una mayor agilidad en los procesos de comercio exterior y un aumento de la competitividad de las empresas. Un número importante de países de la región tienen hoy en día en operación o se encuentran implementando ventanillas únicas de comercio exterior. Estas han sido reconocidas como instrumentos efectivos de facilitación comercial en la medida que contribuyen a una mayor eficiencia y transparencia en la gestión de las operaciones y a una reducción de tiempos. En la medida en que ahorro de tiempo significa dinero, una reducción y optimización de costos para el sector privado. Asimismo, a través de esta herramienta se promueve una maximización en el uso de las tecnologías de la información, un perfeccionamiento en la infraestructura de comunicaciones y una mejora en el desempeño y coordinación de los servicios públicos asociados al comercio exterior. Por ello, desde el banco, hemos venido apoyando los esfuerzos de varios países en poner en marcha estas ventanillas, teniendo en cuenta las mejores prácticas internacionales. Ahora bien, el intercambio directo de información entre ventanillas únicas y la posibilidad de sincronizar la data a través de las fronteras aumenta aún más los beneficios y el impacto de estas herramientas en términos de eficiencia y competitividad. En un contexto de interoperabilidad, estos beneficios se ven potenciados no sólo por el intercambio de información, sino también por la armonización de procesos, de procedimientos y de data, lo que obviamente resulta en una mejora con respecto al manejo del riesgo, a las capacidades de rastreo y trazabilidad de las mercancías, a la integración de las cadenas de abastecimiento, a las posibilidades de despachar las mercaderías de previo a su llegada en frontera y en general a la integración regional. Un mecanismo que permita la interoperabilidad asegura además el cumplimiento de los estados con estándares internacionales al mismo tiempo que cada país asegura el intercambio de la información de forma segura. Es en este contexto que el BID ha promovido activamente la interoperabilidad de las ventanillas únicas en la región. En particular, el banco ha venido facilitando a los países un espacio de diálogo abierto y participativo a través de la Red Interamericana de Ventanillas Únicas o RedBUSE, creada a fines del año 2011 y la cual busca promover la adopción de las buses como instrumentos de facilitación y promover su interoperabilidad. En el contexto de la RedBUSE, durante la segunda reunión que celebramos en Costa Rica en el año pasado, los países discutieron los objetivos específicos y la organización requerida para llevar a cabo los trabajos en el marco de la red. Durante la tercera reunión, celebrada en mayo pasado en El Salvador, los países aprobaron un plan de trabajo que busca desarrollar una hoja de ruta para guiar los esfuerzos de interoperabilidad de las ventanillas en la región. A estos efectos, el banco ha puesto a disposición de los países recursos técnicos y financieros con el propósito de iniciar los trabajos para el diseño de esta hoja de ruta. A la fecha, se han conformado tres grupos de trabajo en áreas consideradas estratégicas para el logro de este objetivo. Uno, que está mirando los aspectos legales o normativos. Otro, que se encarga de analizar los aspectos relativos a la armonización de la data. Y un tercero, que está mirando los temas relacionados con tecnologías de la información. En el área normativa, se ha venido haciendo un levantamiento de información sobre el marco regulatorio en el cual se enmarcan las operaciones y trámites de comercio exterior de los países de la red. El objetivo es identificar cuál debería ser el marco normativo que precisamos para que el intercambio y almacenamiento de datos pueda tener lugar entre los países. Para ello, se están analizando temas tales como la validez y protección de los documentos electrónicos, su reconocimiento jurídico, incluyendo la validez de los documentos a nivel jurisdiccional, la protección de datos, entre otros. En el ámbito de armonización de la información, se están analizando los distintos datos requeridos por las agencias nacionales para tramitar las operaciones de comercio, explorando cuánta similitud o diferencias tienen y la posibilidad de contar con un modelo de datos a nivel regional que contenga un conjunto mínimo de información común, obviamente basado en estándares internacionales. El análisis lo estamos realizando en etapas y se ha iniciado con ciertos documentos que consideramos estratégicos, tales como las declaraciones de importación y exportación, los certificados de origen y los certificados sanitarios. Por último, en el área tecnológica se están analizando las distintas tecnologías y procesos informáticos en uso en la región para la transmisión de datos en aras de promover el consenso con respecto a la forma en que la información podría ser procesada, almacenada e intercambiada. En el fondo se busca identificar cuáles deberían ser los protocolos de comunicación y de seguridad que podrían ser utilizados de nuevo con base en mejores prácticas internacionales. Para avanzar en la construcción de esta hoja de ruta, estamos mirando experiencias y lecciones aprendidas en otras partes del mundo. En este sentido, la experiencia de ASEAN y sus Estados miembros ha resultado de gran utilidad. Y por ello, el banco está promoviendo un acercamiento, un diálogo y un intercambio entre ambas regiones en este tema en particular. La red en este sentido ha constituido un espacio muy valioso para este diálogo e intercambio y esperamos que pueda amplificarse en los meses que vienen. Las experiencias con el desarrollo de las ventanillas únicas a nivel nacional en la región, así como estas iniciativas regionales, por ejemplo en el marco de ASEAN, nos dicen que los desafíos son múltiples, que no podemos subestimar las complejidades de los procesos de comercio exterior y de iniciativas como estas, y que el camino no es corto. Aspectos vinculados con los siguientes elementos que voy a mencionar han probado ser claves en la implementación de los proyectos de ventanilla única a nivel nacional y son aún más importantes y relevantes en el contexto de una iniciativa regional como es la promoción de la interoperabilidad. En primer lugar, las decisiones relacionadas con la institucionalidad y la gobernanza. Estas impactan directamente las posibilidades de lograr una efectiva coordinación interinstitucional, incluyendo con los privados, lo cual es un aspecto medular para garantizar el éxito de estos proyectos. En segundo lugar, la necesidad de contar con un marco regulatorio a nivel nacional y regional que permita implementar las ventanillas y su eventual interoperabilidad. En tercer lugar, es necesario tener un delicado balance, pero que es necesario, entre las necesidades de facilitación comercial y las de control y fiscalización. En cuarto lugar, la absoluta necesidad de adoptar una visión común a nivel de todos los involucrados, nacionalmente y entre los países, en el caso de las iniciativas regionales, y de identificar en forma temprana cuáles son los cambios que requerirá implementar esta visión común. La importancia de identificar y cuantificar bien los beneficios, generar las expectativas adecuadas y diseminar la información e involucrar a los usuarios a su debido tiempo es también muy importante. Y finalmente, el desafío que enfrentan los países de avanzar en paralelo, por un lado en la implementación de sus ventanillas a nivel nacional, pero a la vez que realizan progresos para alcanzar la interoperabilidad. La existencia de la voluntad política en muchos países de la región, al más alto nivel, tanto a nivel nacional como en el marco de algunos esquemas de integración subregional, es un elemento fundamental que nos ha permitido avanzar por buen camino hasta ahora. Sin embargo, como dije anteriormente, no podemos subestimar los desafíos y complejidades de esta iniciativa, pero el compromiso mostrado por los países hasta ahora nos hace estar optimistas. La cuarta reunión de la Red Buse, que se celebrará en Santiago de Chile el 5 y 6 de diciembre próximo, así como las discusiones que algunos países vienen realizando, por ejemplo en el marco de la Alianza del Pacífico o del Proyecto Mesoamérica, serán instrumentales para tener resultados concretos que nos permitan avanzar hacia las siguientes etapas en los próximos meses. Esperamos verlos a todos en Santiago en diciembre y muchas gracias.